No hay nada más rico en este mundo que el delicioso, excepto Henry Cavill armando su PC. Hace unos meses Henry Cavill demostró que no solo es guapo y está mamadísimo, también es capaz de armar una compu gamer desde cero. Él solito pieza a pieza lo fue montando y documentó todo en un video de Instagram. Que este papacito haya armado su PC es de las mejores cosas que han visto mis ojos. ¿Por qué me excita tanto? Es fan de The Witcher. Antes de ser Geralt de Rivia, este papacito ya conocía la historia de The Witcher gracias a los videojuegos. Él contó que se ha pasado The Witcher 1 y 2 y que gracias al estilo de pelea se ha logrado inspirar para encarnar de mejor manera al protagonista de la serie. Además, toma en cuenta la opinión de los gamer fans. Y conforme va avanzando la serie, él le agrega rango de habilidades a su personaje. Hay algo que este joven no haga bien. Estuvimos a punto de que este bombón no protagonizara Superman. Este güey estaba enviciado jugando World of Warcraft. Le marcaron y no contestó porque él estaba en una mazmorra. Obviamente en WoW no se puede poner pausa y pues este señor ignoró su teléfono y siguió jugando. Cuando vio de quién era la llamada, era del mismísimo Zack Snyder. Rápidamente devolvió la llamada pero Zack ya no respondió. Para ese tiempo, Henry había perdido algunos papeles importantes, no por los videojuegos, sino porque a lo mejor las productoras no querían a él como un determinado personaje. Al final todo se solucionó, pero gracias a WoW nos íbamos a quedar sin Superman, sin The Witcher y probablemente también sin Sherlock Holmes. Puta que se la cago. Henry recuerda haberle suplicado a su papá para que le regalara su primera PC. También cuenta que él y sus compitas conectaban muchas computadoras para poder jugar en línea. Y en varias ocasiones le han preguntado si prefiere Xbox o Sony y él dijo que ninguna. Que a él le gustan las PCs gamers. Hablemos de su setup gamer. Estamos acostumbrados a que haya luces de colores, una computadora muy potente y a lo mejor pósters o figuritas de lo que la cámara ve. Pues en una entrevista en The Rich Azen Show, el actor declaró que pese a gustarle los videojuegos no tiene un setup gamer como algunos de los gamers más reconocidos de todo el mundo. Lo que les decía, nada de pósters, luces RGB o consolas viejitas. Como él vive en una pequeña casita en Londres, pues no tiene tanto espacio. Su setup gamer es en una esquina de su escritorio con su computadora y atrás su silloncito y pues su silla gamer. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que lo vieron, que lo comentaron y que lo compartieron. No olviden seguir o suscribirse a todas nuestras redes sociales Gamer House MX en todos lados. Y recuerda, apunta la cabeza, no piques para abajo y síguenos en nuestras redes sociales como Gamer House. Yo fui y yo soy Emilio Veró y nos vemos en otro video de Gamer House. Sé que no se mato, vas a volver.